Ante el incremento de casos de COVID-19, Telediario realizó un ejercicio en donde llamó a la línea COVID para conocer la forma en la que atienden a quienes tienen dudas sobre los síntomas y si realmente operaban las 24 horas del día. Durante el ejercicio realizado en diversos horarios, las primeras llamadas se ejecutaron a las 10 de la mañana al teléfono 8181 30 0000. Después de varios segundos, contestó la doctora Tamez, quien pidió los datos generales y síntomas presentados. En la llamada, se mencionó que uno de los integrantes de la familia presentaba tos, fiebre y escurrimiento nasal. Al tener más de tres síntomas, la experta sugirió realizar una prueba y recomendó acudir al siguiente día. Porque si ya para las 10 está bien lleno, hacen mucha, mucha fila, pues a veces nos tenemos haciendo fila y ya no hay más pruebas y pues lo regresan a la caja. Mañana, pero preséntese, de veras, a las 6 de la mañana, 6 y media, para que ya esté ahí y hagan la prueba lo más rápido posible. Para evitar la propagación del COVID-19, la doctora Tamez pidió que la persona sospechosa se aislara en una recámara con ventanas y que en una caja se acomodaran sus artículos de higiene personal. Además, puntualizó que las áreas compartidas, como el baño, deberían ser desinfectadas. Si ustedes tienen baño compartido, es importante que a Josué le hagan una cajita, un kit donde pongan todas sus cosas. Si se tiene dientes, si se tiene dientes, si se tiene dientes, si se tiene acondicionador, los efectivos para el camino. Todo lo que se dice deshagrante lo debemos de tener en una panaza porque no lo debemos dejar en el baño. Entonces debemos de traernos y llevarlo cuando se termine. Cuando se termine de estar en baño, hay que limpiar todo lo que se dice con superficie, las llaves, los cancheles. Horas más tarde, se repitió el ejercicio a las 9.22 de la noche para comprobar si efectivamente operaba la línea a las 24 horas. Sin embargo, se encontraba ocupada. Acorda, está ocupado. Hicimos un segundo y tercer intento, aunque el resultado fue el mismo. A ver si podemos hablar con algún especialista. La cantidad de pacientes se incrementa en Nuevo León, así como el de personas con síntomas, lo que satura, además de hospitales, la línea COVID. Con información de Lourdes Soler e Israel Santa Cruz, Telediario.